Bueno, ya el final de estos Juegos Panamericanos aquí en Santiago de Chile 2023, pero siguen los reconocimientos, el premio al Fair Play, pues es para Erika Lazo, nuestra judoca, pero Erika ya está viajando a otras competencias internacionales, pero en buenas manos se recibió Francisco Balanta, que ya es uno de nuestros clasificados a Juegos Olímpicos en París 2024. Francisco, nos alegra verlo recibiendo ese bonito trofeo, porque el Fair Play también se califica y se premia de esa manera. Pues bueno, creo que es la primera vez que se premia Fair Play en unos Juegos Panamericanos, muy contento de que se esté premiando pues esta labor de Erika, esta acción de Erika, acto que se ve mucho en nuestro deporte, en el judo, porque es un deporte donde respetamos demasiado a nuestro contrincante, y nada, pues muy contentos, Erika muy contenta, Erika ahora está mismo viajando hacia Australia, y pues ahora le llevo yo el trofeo. Y fue un bonito gesto de Erika, porque fueron varios los postulados, y la votación fue a favor de Erika, porque fue muy bonito la verdad. Sí, claro, como te digo, es un acto que se ve mucho en el judo, el respeto hacia tu contrincante, y pues bueno, quedó grabado ahora, pero es uno de los valores que tenemos todos los judocas. Bueno, balance positivo me parece a mí, Colombia superó lo de Lima, que era a primera vista lo importante, superó medallas de oro, de plata, de bronce, y una posición, porque en Lima fueron céntimos, aquí fueron sextos, a una medallita nomás de Cuba, que es una de las potencias. Sí, la verdad, yo la verdad, a mí me quedé impresionado, estuve en Lima, y nada, muy contento con el trabajo que se está haciendo, creo que el apoyo que se está dando ahora está siendo muy bueno, y espero que siga mejorando para que en Barranquilla superemos, ya que siendo sede, lo debemos hacer mucho mejor. ¿Y en lo personal, quedó contento con los dos bronces? Yo quedé contento, la verdad, yo venía de una plata en Lima, pero la verdad, cambié de categoría, una categoría mucho más exigente, 100 kilogramos en América es muy fuerte, y sí con el podio, entonces en realidad muy contento, solo llevo un año en esta nueva categoría, y ya estoy posolado entre los mejores de América, entonces super bien. ¿Cuándo retornas a Colombia? Pues bueno, yo viajo mañana a Australia, estoy hasta el 12 allá, y 12 otra vez aquí a Chile, y de inmediato a Colombia. ¿Juegos nacionales, me imagino? Juegos nacionales, y ahí iba a descansar. Pachito, muchas gracias, feliz saludo. Vale, muchas gracias. Muy bien, premios positivos que recibe Colombia en estos Juegos Panamericanos 2023. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!